Estamos realizando lo que es la minga de limpieza en coordinación con todas las autoridades. Es un trabajo y este mancomunado que se está realizando para la mejora y lo que es este entorno de nuestros barrios. Por favor a todos los este moradores súmense a esta causa porque esto depende de que tengamos un este ambiente muy bonito. Estamos todas las autoridades aquí y es un trabajo para que los este moradores vean de que por ser estas autoridades no es que vengamos acá, sino que esto se realiza para todo lo que es este bienestar de lo que es José Esteel Sector. Lastimosamente hemos encontrado que las personas al ver esto, ellos, José Esteel Sector, se suman y dicen que es José Esteel Sector la primera vez que se está realizando esta actividad. Sí hemos visto mucha basura, pero ahora ya estamos un poco concienciando para que ya no voten este tipo de desperdicio.